También en México, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, confesó haber recibido sobornos millonarios para la campaña de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Según la Fiscalía General de la República, Lozoya dijo que por orden del mismo Peña Nieto y del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, recibió más de cuatro millones de dólares de la empresa Odebrecht para la campaña electoral del 2012. ¿Qué? Gracias.